Y hola que tal amigos, Youtube pues en Liga de los Echos chicos Lo que es ser una pequeña partidita mas de los juegos del hambre Y bueno chicos, estamos en el mapa de Moombas O el mapa de base lunar, así que bueno Como pueden ver, pues también tengo el hub activado Eso quiere decir pues que puede ver mas a mis lados Según para eso es la misión del hub, ¿no? Así que bueno, dice hacer trampa, no está permitido en los servidores Y los servidores del Iphone, por favor, se active los mods Yo no juego con mods, perfecto, faltan ya menos de 3 segundos Así que vamos corriendo ahí, uno, vamos Perfecto, corremos, corremos, corremos Al parecer son muy pocos en este mapa Así que vamos a ir por esta parte, perfecto Probamos todo, no sé cuántos jugadores somos en este mapa Pero como les digo, son muy pocos Somos solamente unos 4 creo Bueno, vamos a ir corriendo Corremos por esta parte, a ver, vamos, vamos Espero ganar la partida Son muy pocos jugadores Nos equipamos mientras Y pues vamos a matarlos, ¿no? Así que pues tenemos esto, perfecto Mira, 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 vamos a matar No, vamos a matar a A él, miren Y vamos a matarlo Mira, vente, 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 muérete Lo siento Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Me duele, me duele matarte Pero lo tengo que hacer Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer Tengo que ganar esta partida, perfecto La tiene que ganar, chicos La tiene que ganar, ¿por qué? Somos, somos muy pocos jugadores Al poco somos 3 creo ¿Sí? No, somos un montón ¿Y por qué no había nadie? No sé por qué no había nadie Pero bueno, vamos a equiparnos Mientras vamos a ponernos esto de oro No, a ver Creo que es mejor esto Sí, ahí está Ahí vemos a uno que está corriendo por ahí arriba Creo que no lo he visto Pero vamos para allá Vamos corriendo Es mejor que huya así Hermano Porque te voy a matar Te voy a matar Es mejor que corras Corre, 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 corre Salva tu vida Salva tu vida Salva tu vida Salva tu vida Ya brinco Aunque brinques Te voy a matar Necesito tu No, no necesito nada tuyo No, pues vete Huye Pero tengo una flechita Vamos a darte Voy a intentar darte A ver Corre, corre, corre Te voy a alcanzar Mira, mira, mira Miren, soy un tonto No la tiene Apuesto que iba a matar ¡Ja! Gané, chicos Gané Es la partida más corta De los juegos del hambre Que he grabado en mi vida Creo que duró la partida Solamente como 3 minutos Y he ganado Así que bueno, chicos Espero que les haya gustado Eso sería todo Y nos vemos Hasta la próxima Bye Y hola, que tal amigos Youtube pues El día de los chicos Lo que sería Una pequeña partida De los juegos del hambre Y bueno, chicos Estamos en el mapa De Forest O no recuerdo muy bien El nombre Bueno, vamos a poner Por esta parte Hola Ya que pues Creo que el mapa Está muy vacío Si solo somos Como 4 jugadores Perfecto Entre menos jugadores Seamos Más se pone Intensa la partida Porque así pues Tengo más posibilidad De ganar ¿No? Así que bueno Aquí tenemos una niña Y trataré de no matarla Pero si se pone Y si me pega La mataré Si me pega Si no, no Si no, no Rolocraft Si le crees mucho No me creo mucho Pero vamos a dar Lo mejor que pues Puedo, ¿no? Así que pues Vamos a esperar A que comience A ver, vamos Perfecto Vamos a correr 3, 2, 1 Y vamos A ver, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Corremos por estos cofres De aquí Y nadie los va a agarrar Por cierto A ver, vamos a dar Por aquí Ahí está, miren Así se vacían los cofres Así se vacían Así se vacían Perfecto Vamos a dar Por aquí Comida Es algo muy importante Perfecto Miren Me está yendo muy bien Muy bien, miren Ey, no me robes Lo que es mío Ah, perfecto Te lo gané Te gané Te gané Te gané Te gané Perfecto Nos equipamos Es mejor que corran Yo que ustedes correría Porque Rolocraft Está muy, muy equipado Y con mucha comida Así que pues Huyan Corran, corran Porque voy yo Y Rolocraft No, no, no A ti no te voy a matar Pero a ti sí A ti sí A ti sí Porque Porque no sé A ver, 20 20, 20, 20 Me está matando Me está matando Me está matando Miren, miren, miren Si ya le bajé vida A decirle Y me está matando Me está matando Me está matando Me está matando Perfecto Y Perfecto Lo matamos Yo no me Yo no lo quise matar Conste que yo no lo quise matar Él me pegó Y pues me tuve que defender Perfecto Aunque vamos a comer Porque necesito recuperar la vida Por allá veo a alguien Que está corriendo Pero no puedo comer Come Come Cómete un bife ¿Qué es eso? Un bife Un bistec creo A ver, come Ok, vamos a comer Y pues ahí están Están saltando Pues La armadura Que tenía Este tipo Vamos a tratar A agarrarlas Perfecto Pero no se me viene A la vida A ver, vamos Es que tanto como Alá, que tanto come Steve O que Esto nunca me ha pasado Eso Y Ahí está Perfecto Nos equipamos nuevamente Porque al parecer Tengo armadura nueva Vamos La verdad Chicos Ya estoy algo Invencible Siento que tengo Una armadura muy buena Así que vamos a por Ese tag Que está allá Creo que es la niña No, no Es este Hola Hola Hola, hola Hola, ¿qué tal? Hola, sí, hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Te va muy bien, ¿no? Vamos por el tag Que está allá Creo que es la niña Voy a pedirle team Voy a pedirle team Si me queda el team Pues Es una salvación Si no, no Voy a ponerle team Bueno, ¿es la niña o no es la niña? ¿Es la niña o no es la niña? Ah, no Muérete, muérete, muérete Muérete Perfecto He ganado, chicos Así que bueno Espero les haya gustado Otra partida, chicos Nueva en la cual Pues ganamos Y pues Es una partida muy, muy corta Así que bueno Espero les haya gustado Eso sería todo Y nos vemos Hasta la próxima Bye